Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bastante bien. Vamos a hacer una review, creo que es. Bueno, no. Vamos a hablar de cómo me pareció Amadio Otaku. Fue los dos días de Amadio Otaku, me encantaron los dos días, estuvieron genial. Lo que no me gustó el primer día, que no sé si lo digo en un vídeo que te han grabado ahí en el móvil, es que el primer día no me gustó por el simple hecho de la cola, de esperar, teniendo entrada, teniendo que esperar, por ejemplo, yo llegué a las 12 casi. Tengo que esperar una hora, casi está la una, para poder entrar a Amadio Otaku. Una hora. Lo de control de seguridad, como dije, me gustó, lo diré, lo pondré en un vídeo ahí, no sé si lo pondré ahora o no, no lo sé. No sé si lo pondré, lo pondré en el vídeo ahí, pero en el vídeo ahí, no sé si lo pondré. Ya pago bien, me tardé a entrar un poquito de 3 minutos o 2 minutos, incluso en que está bien. En cambio, si te tardas, me tardé 1 ola, y llegará a ser casi bien, que es casi la buena. A ver, no estoy tirando ahora a Madrid y ya está, si creo que va a ser. Pero aparte de las direcciones, me quedaron una cola con la dirección de traba, por ejemplo, la WS está bien, sabe que me trae esta puesta a tapa y la WS me pareció muy bien. Luego dentro es bastante grande, aunque solo sea una sala, pero es bastante grande, y lo que me gustó es lo de la parte de, como se llama, la parte de, pone los capítulos de, o sea, lo que tiene es todo un chirrón, que no tenga una carta o algo, sabes, porque está en proyectos, pero se ve, se ve en negro, o sea, se ve en negro o no, se ve un poco mal, sabes, en plan, por la luz, sabes, porque a veces está bien poner una carta o una manta, algo así, por encima, o sea, por encima con una mini sala, para que se vea bien. Pero bueno, y hay bastantes cosas que ya comentaré y grabaré mañana, que es bastante grande. Se ha ido el máster, ya veo que hay un montón, ya he comprado un montón de cosas, como que me he comprado un montón de armazón, que me han gustado la barcadilla, casi un montón, y así de mañana, mañana, finales del día, y ya lo vemos. Eh, ¿qué más? Bueno, pues, estuvo bien, primer día me compré varios posters, me compré posters solo, y algo de sombra lanzada, y me hice un montón de fotos, que las pondré, no sé si pondré ahora, o las pondré al final del vídeo, por el que lo mete, no sé, o sea, ponga, en plan, primer día, pam, segundo día, pam, y ya está, en el final. Vamos a continuar. Y, bueno, vamos a mostrar el primer día, obviamente. Mi primera compra fue esta. Esta bolsa, aquí lo tengo. Había un montón de puestas, no se me ha gustado, ni se me ha gustado, ni se me ha visto. Esto lo vamos a hacer en Tsukoi. Mi me ha gustado. Bueno, sí. Antes de nada, voy a ponerlo aquí. Aquí lo pondré, que es la... 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 ¿no? La cuenta, bueno, sí, las redes y todo, de la chica donde compré esto. Ya, chafas de Sumeran Saga, que tenemos aquí en Sakura. Me gusta, está bastante bien el dibujo, es muy... muy kawaii. Lo tenemos aquí en Osasaki. Perdona si no me acuerdo, pero ya... desde diciembre que me acuerdo en Sumeran Saga. Era... Ai, creo que eras Ai, tú. Ai-chan creo que me llamaba. Es que me ha gustado. Yugiri. Me encanta Yugiri, Yugiri en todas las hermosas. Está aquí un poquito... está muy... un poquito así, plom, cochetona. Me encantan los... los estos, cuando te hacen dibujos así, plom, cochetones, me encantan. Es como muy... muy chibi, ¿sabes? Muy chibi. Lili. Aquí también me gusta Lili. Bastante bien todo, ¿verdad? Me gustaban las tapas. Había más, había llaveras también, pero dije, llaveras, ¿para qué ya tengo unos? Pero no me compré todos en su momento. Me compré solo tres, pero bueno, en fin. Toma, Aire. Eras... ostia, ¿tú cómo te llamabas? Junko, Junko. Eras Junko. Tú eras Junko. No sé quién es Junko. Y nuestra... la legendaria Tao. La legendaria Tao, tío, me encanta, tío. Encima sacando la lengua. O está comiendo pescado, no sé. Creo que está comiendo pescado, ¿sabes? Y nada, también con la figurita de ese perrito. Era todo diez euros. Era cada uno tres euros o algo así. O no, no, tres euros no. Dos euros cada uno, quiero recordar. Y me dijo, te voy a hacer una oferta, te hago todo por diez euros. Y dije, oye, no está mal, no está mal, me lo pillo. Y dije, no, no, ¿por qué no? Y me lo pillé. Me gustó. La primera compra que hice a las dos, a la hora y media, creo, de llegar nada más. Puedo haber visto todo. Esa fue mi primera compra del sábado. ¿Qué más me compré? Los postes que no puedo, por favor orden, sí, no puedo. No puedo compro orden. Pero bueno, en fin. Aquí sale el Jornay en la que no les me gusta porque a mí me di cuenta que estaba un poquito pixelado, pero por lo demás me gusta. Como veis, va a entrar aquí, se vea el Jornay, aquí está. Me encanta, tío, es que Jornay en espacial, es stop. Para Love. Para Love. No le he hecho ni a propósito, eh. Para Love, Love Life. No lo he visto. No me lo he visto, como sabéis, no lo he visto. Love Life, no lo he dicho ni nada. No lo he visto. Love Life no he visto por el simple hecho de que primero me parecía Idolmaster. Y es donde le tengo más cariño a Idolmaster, obviamente lo sabéis. Yo, Idolmaster, tengo un privilegio, un altar. Pero me lo dije, oye, ya que me hacen la oferta, pues, pff, que no. Diez euros. Y aquí tenemos la de Konosuba, que es otra que tampoco no he visto, como sabéis. Pero, como olvidéis, el Quartel, que ya... La línea pendiente, eso sí, lo he dicho varias veces. Es... Bueno, voy a hacerlo también. La siguiente que tenemos es... Y es más post-tets. Realmente, sabéis quién es. Si no os lo digo ahora, me está querido la Hatsune Miku. Porque le hacía una oferta de cinco post-tets, pero recordad por Giseos y dije, oye, pues... ¿Por qué no? ¿Por qué no necesitarnos con la Hatsune Miku? ¿Por qué no necesitarnos con la Hatsune Miku? ¿Por qué no necesitarnos con la Hatsune Miku? Había más de IAs, pero bueno. Que ahora también diré que también hubo una tienda de IAs. Pero estaban muy caras cosas, pero con eso hemos puesto a comprar algo de IAs. Aquí tenemos hablando de Isekai Quartel. Aquí tenemos Isekai Quartel, loco. Me gustó, tío. Ahí tenemos tu Isekai Quartel. Está bastante bien. Me gustó, me gustó. Y toma, ahí empezamos haciendo rojo. No hay, me estaré buscando. Pero en otra parte tenemos una buena post-tets en la cauda. Vale, en otra parte lo tenemos. Vale. Otra. Había dos pequeños magos. Estaba en una sin usando la magia solo. La que tenemos siempre en anime de FLV. O esta. Que esta es la que me gustó más. Y dije, coño. ¿Por qué no? ¿Por qué no esta? Que sale mejor. No sé si. No me acuerdo. No me acuerdo siempre mucho. Esta es que ya dije, ¿por qué no? Chunibyo. Ya vien, Chunibyo. Es que no puede faltar. Si es que me lo pones, me tientas, pues... ¿Qué quieres que te diga, compañero? Es que a los Chunibyo yo no puedo decir más. Es que fue mi segunda serie. Tercera, perdón. Y de amor. Y me encantó mazo. Ni más de amor. Love Life. Otra de Love Life. Que sí. Que sé que no lo he visto. Que lo voy a ver. Lo tengo pendiente. Lo voy a ver. Si es que yo lo tengo pendiente. Yo cuando tengo algo que ver pendiente. Juro que lo veo. Juro que lo veo. Y no me quedo atrás para no verlo. ¿Veis a cuánto le queda la grabación? Mmm... Creo que ya se va a petar. Pues seguramente. Tengo que hacer un corte. Cosa que no me gusta hacer cortes. Yo me paso con la grabación anterior. Y nuevo con el corte. Tengo que grabar primero el sábado. Si me da tiempo de grabar con el sábado. Y después grabar el domingo. Y el corte el domingo. Vale. Vamos a grabar el sábado. Vamos a grabar el sábado todo. Tengo ya dicho el sábado. Me falta una cosa y ya. Vamos a grabar más cosas aquí. Y muy mal. Ya están. Incluso. Mejor hechos también. Otra de YourName. Que está bastante bien. Esta aquí. Lo encuentro ahí. Que se hacen ellos. Me encantó. Ahí se está viendo bien. Ahí se ve bien. Vale. Aquí esta de YourName está bastante. Genial. Genial. ¿Qué vas a encontrar? A mi sorpresa encontramos una actual. Sarasasami. La que estamos subiendo al canal. Me gustó. Ayer te dije. Ostias Sarasasami. ¿Por qué no? Buah. Veáis tú. El comentario que tiene. Para el viernes. Para el mañana. Para grabar. Si lo grabamos mañana. Se lo subo el. Mañana se lo subo el. Jueves. Pero madre mía. Con Enokatachi. Otra de las pelis que vi. La segunda peli. Amor que vi. No. Perdón. Tercera. Que vi. Y es la que con la que me hizo llorar. Totalmente. Con Enokatachi. Fue la que me llevó más. Muchísimo. Realmente. Tomiland Saga. Madre mía. Yo no sé cuántos años compré yo. No me avanzaba. Estaba clarísimo. Que la quería coger. Si o si. Habían seis. También había una Tata Nisa. Pero dije. Me hacen a cinco. La oferta de cinco. A diez. Y dije. Y es que ¿cuál cojo? Y ya pues dije. Pues. Le dejo Tata. Que ya la tengo. Y. 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 Está un poco. Otro color un poco más oscuro. Pero no pasa nada. Nuestras. Nuestras. Nuestra chica. Nuestra Nino. Nuestra Yotsuba. Por amor de Dios. Madre mía. Yotsuba. Está triunfando en el manga. Nuestra Gordis Itsuki también. Es que ya. En la Gordis. No sé qué es el nombre ahí. De Gordis. Nuestra Itsuki. Es que está. Es que está. Bastante bien. Tanto en el música. Como está ahora mismo el manga. Tomando. Bueno. Ya queremos que llegue. Ya creo que llegue la segunda temporada. No sé si yo. Pero todo el mundo quiere que llegue la segunda temporada. de Motoboon. Que llegue la fecha. O lo que sea. Que llegue la información. O un vídeo o algo. Que lo ponga. Que ya tenemos ganas de ver nuestras queridas que indirigen de nuevo en la opción. Y pues nada. Antes de que se me acabe el vídeo. Pues voy a pararlo. Y voy a dar más tarde la del domingo. Así que dale. Ahora nos vemos. Si. Seis. Si. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 no lo tengo, no lo tengo más o no, aquí están las figuritas, cada una 25 euros, y en plan de bueno, vale... ¿y después qué fue? la jodienda que después volví como a las 5, me di una vuelta ahí, luego volví a esa tienda, y vi que habían sacado la de la Sursa, y la de Yayoi, de la película creo que era, o de... no me acuerdo, no, de la película o del último capítulo de Deido Mas, en plan de no, a mí me dice, y 25, le dije, no jodas en serio, dime que flipan, digo, no jodas, tío y ya está, me cabreé, pero no tenía dinero, ya tenía que volver a casa con el dinero que más te faltaba, así que, ya está me comí también taquilla, aquí creo que se armaba el pescado, no me acuerdo, va a buscarlo un monedito, no sé, perdonadme, va a buscarlo un monedito no, taquillaki no, eso es comí la yapa no taiyaki, taiyaki, comí taiyaki porque quería comer el nigiri porque quería ganar el nigiri, pero me comí taiyaki porque no había y pues nada yo lo digo los de Iron Master han sido mi mejor adquisición, mi mejor gastro, pero me han gustado, tío, me quedé flipando, tío luego lo miré por la web y está más caro, tío superaron los 30 euros yo en plan de cómo bueno yo quiero esto luego haré una review muy fuerte de esto, yo lo digo, eh también que los nendoroide ellas luego haré una review más intensa pero por... cuidado, Rindo te cae la cerquina fijad, no te emociones luego haré una review más intensa grabaré tanto Cinderella como Xenife está un poco más intenso tampoco mucho pero en fin yo estoy feliz me volví a las 7 u 8 al final me quedé en eventos, había idol party había un montón de cosas había un montón de cosas y yo dije, ¿por qué no? me voy a quedar me quedé, fui a la conferencia de Square Enix me quedé me hice foto con uno con el DJ de Square, es que no me acuerdo como se llamaba ahora mismo, lo siento mucho lo pondré ahí la foto ahora no te hueles, no te hueles me hice con... foto con los de Iron el grupo de Iron Attack me hice foto con varios cosplayers como dije, me arrancó me hice foto y no me acuerdo qué más hice ese día le voy a comprar también, como dije no sé si lo dije o no pero me encontré también a las revistas japonesas de Iron Master y yo en plan de no mames, en serio tomé fotos, eso sí, no lo tomé pero no pude comprarlo porque eran 10 euros a mí me gustaba comprarlo, estaba pensando en plan me quería comprar pero que no me compré había un montón de doujins, eso sí lo único que reconocí fue la de Nisekoi el único que reconocí, y mira que no lo he visto pero es lo único que reconocí había un montón de mangas, de artistas de ilustradores había un montón de cosas, había bailes todo, me encantó los concursos de cosplay igual me encantó fue genial, me gustó me hubiese gustado hacer una foto con Remy Ram que estaba bastante bien pero no las encontré, o sea, ahora ya las encontré pero en ese momento están comiendo así que dije, pues no, bueno, más tardas ya y después ya las encontré también una que fue la de Buniger que la quería hacer fotos pero estaba viendo otras cosas y después digo, voy a buscarla intenté buscar, pero me la encontré y dije, mierda pero en fin, yo me gustó el evento no sé si hice vídeo creo que sí antes de salir no, pero bueno pero en fin, a mí la Madrid tal como me ha gustado no me aseguro que el año que viene repita no me aseguro ahora voy a intentar ahorrar para septiembre para el japan weekend de Madrid el décimo aniversario sus diez años ahí va a ser genial tres salas y me informaba un poco tres salas enteras no como la última vez que fueron tres y media sino tres enteras o sea, dos y media, perdón sino tres, tres enteras y cada año me está gustando me haremos los invitados creo que no serían invitados pero yo verlos todos y a mí me está gustando me ha gustado la japan me ha estado emocionadísimo pero la Madrid Otaku obviamente ha estado genial no le pongo nada pegada yo de nota le pondría al evento un ocho y medio por lo menos de diez un ocho y medio de diez en latinoamericanos no nos gusta nada y más creo que da veinte o algo así en la máxima nota y el diez es el cero o algo así pero... aquí en España le pondría un ocho y medio de diez la nota muy buena está bien pero me gustaría que ampliese un poco el evento o sea, no que fuera un poco pequeño en esa sala ahí a ver, no era pequeño pero era a la vez grande, ¿sabes? pero me gustaría que use más cosas, ¿sabes? y por lo demás a mí me ha gustado me ha salido divertida no se pondré a fotos y vídeos mientras hablo de cosas en el mundo que os digo tal y tal me hago referencia y después al final pongo todo no se como hacerlo pero al fin por cierto, la review lo haré más a la mañana y cada vez a la mañana que no se quería dije ya se me ha olvidado porque tengo rotas mañana 19 hoy no creo que lo haga 18 martes 18 martes 18 creo que no lo haga lo haré mañana miércoles 19 y pues nada aquí se acabará el vídeo que no sé cuánto llevo yo diez minutos y el otro día está perfecto veinte igual igual que la yapan casi igual de duración así que nada yo me iré a jugar un poco del máster primero de mil en life tengo que terminarlo un poquito hacer ahí y después ya volver a ser mi festa a vivirme toda tarde y verán es que como lo siento lo siento mucho que no lo llevo viendo desde el viernes que me quedé en Bochi y hasta que me quedé el sábado llegué me puse a verlo hasta Bochi y después ya pasé puse a ver Masamune no terminé el domingo no me puse a hacer nada quedé reventadísimo no terminé a hacer nada y pues ya está me quedé ahí y ya está me dije nada más me puse a ver a la televisión me puse a ver ni cuánto hay de la televisión normal y tal y entonces nada pues tampoco me puse a ver no sé si voy a ver anime ahora intentaré a ver si juego un poco y le pongo a ver anime a ver si puedo y no se lo olvide a ver si tengo en un rato bueno en un rato unas horas tengo que salir pero en fin lo el caso es que me desvío que la madre otaku ha estado genial me ha gustado me ha hecho lo que se pone en el rato una pereza en el rato pero lo más seguro que ponga ahí os voy a mostrar mi stand que puede que las figuritas o sea entonces las figuritas las ponga ahí arriba en mi stand de de gana de anime ahí y lo más seguro que ponga así que nada más yo aquí lo dejo vale hasta la próxima y verdad no sé que se me olvide podéis apoyar mi tweet que lo tengo en la descripción y mi disco os podéis meter así podemos hablar más y todo ahí que se me ve mejor y pues verdad no sé que se me ve también de todos los años que he visto estos meses hasta la mariotaku desde febrero de la japan hasta la mariotaku en junio no he visto casi ningún anime de los que he visto todos estos meses ninguno casi ninguno un poco triste a ver si en la japan encontramos algo que tendremos repertorio de la mente me pondré a ver lo que he dicho de los animes de esta temporada de verano cuáles van a salir todo y cuál subirá al canal y nada pues ahora sí me despido de Alejandro hasta la próxima segundo día en la japan uf jajaja acostumbre segundo día en la madriotaku y este día me gusta más aparte el primer día obviamente el sábado es donde suele haber más gente pero hoy creo que me gusta más me gusta más por muchas razones no sé por conocer por móvil porque soy doctor soy pata pero bueno ehm me ha dejado bien este día aún no ha terminado para mí el día aún no ha terminado o sea son las 5 de la tarde por ahí es ahora que será y me da falta tiempo ¿sabes? cuanta un montón de tiempo ahora mismo me he metido un proyecto de idols tengo un montón de fotos con ojosos está bastante bien me está gustando me está gustando un montón y aquí con un taquillo aquí en la mano me despido lo que falta no pero ya quiero ir a casa así que nada si se 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.